Tardes pasión, la mano arriba, la mano arriba Llegó la fiesta, dale Oh, oh Jajajaja Mírale Es la soltera pero anda pleno Allá le gusta a la noviosa Y sus amigas le quieren ponerse No, pero es el peor Mírame arriba, dale Y todos los solteros, la soltera con la mano Viene arriba, dale Porque llegó la fiesta Esto es la rata Abuelo, ella es soltera pero anda pleno Allá le gusta a la noviosa Y sus amigas le quieren poner Pero es el peor Abuelo, ella es soltera pero anda pleno Allá le gusta a la noviosa Y sus amigas le quieren poner freno Pero es el peor Ella es el peor No le importa maná A mí yo no le manco Solo viene a fascinar Subir al Instagram Y una foto sola Que hoy le sale porque para olvidar las penas Y cómo está la situación en el pari Ella busca un poco pa' tele Pa' de los traír Y los que se enamoran Ella no le cabe Solo busca una noche de placer Y la mano viene arriba Pasión Ella es soltera pero anda pleno Allá le gusta a la noviosa Y sus amigas le quieren poner freno Pero es el peor Para Luciano Antileo Y los solteros La manito viene arriba Haciendo palma Como la mano pate Para todo el bus Y'ha Para todo el bus Y con mis manos pate En el baile Así que con las manos pate En el baile Y con mi mano pate En el baile Haciendo palma Cumbiero soltero Esto es la rata Para la gente de Cumbia, comión de la cera Para todas las veces en el país El DJ, saque solo el tiempo Ahora manda a Cumbia Para que los pibes, más bien de una La guayana acera, no quede en la afuera Que mueva la burla, que estamos la esquina Pero que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante, pa' delante Pero que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante, pa' delante Agite con las manos pa' delante, pa' delante Y se baila, cumbale Agite con las manos pa' delante, pa' delante Lo que quiero que estamos todos en el baile Agite con las manos pa' delante, pa' delante Agite con las manos pa' delante, pa' delante Para la 105, radio el original Para todos aquí, feliz Cumbia Romare Para el 5 y la 20 Para todos Santiago de Tucumán Yo quiero ver dónde están Con las manos levantan Hoy yo quiero saber Los cumbieros dónde están Para todos José C. Paz, para todos Chubut Para todos Salta Bolivia Seguireme amigos de Chibre Muelta Pa' Chubut de Estado Para toda la gente de FM Saber 96.1 también ¿Dónde están los pibes que se van pa' el baile? Todos los cumbieros con las manos en el aire Una mano ahí, la otra por aquí El que no hace palma que toque ya de aquí ¡Fuerte los aplausos!